¿Está el premio número? Sí Y bebé, aquí bebé Eso bebé Eso bebé Aquí bebé, aquí te pierdas Aquí bebé Aquí Posiciona bien atrás Sí Eso bebé, eso 59 Corrected size and substance Alerta Nice dry head with pronounced cheekbones A rottwana head gets nice with the cheekbones A lack in cheekbones means automatically flat cheeks So it's very cool Nice top line Nice top line Next up Gracias, siguiente It's cold 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 Alright It's cold It's cold Alf ¡Suscríbete! 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 ¡Laco! 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 ¡Vamos! ¡Laco! 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 ¡Y ahora va a 65! Es el 25 La que sigue El punto primero Dale Miguelito Dale Miguelito Dale Miguelito Dale Miguelito Dale Miguelito Dale Miguelito Todo el ruido Eso Miguel Dale Miguelito Dale Miguel Dale Miguel Dale Miguelito Dale Laco Laco, Laco ¡Lembre! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Paco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papis indignada, por favor! ¡Papis indignada, por favor! ¡Gracias! son una pequeña explicación todos los perros tienen super cualidades ok no hay duda de ellos pero en el 59 en el número uno porque tiene casi el mismo huevito pero en los brazos, los dedos, los dedos, los dedos ok, solo para el día solo para el día excelente excelente ¡Bravo!